¿Qué pasa con Guasobrasoban? ¿Qué pasa con Guasobrasoban? Y construir ese emporio económico que él necesitaba para sostenerse fuera del poder a un nivel más allá del de Leonel Fernández. Y para que eso fuese posible tenía que dejar hacer, dejar pasar. Y ahí fue donde vinieron las desgracias en este país. Pero Guasobrasoban está en ese tema, se mete en esa onda. Hay quienes lo cuestionan por el hecho de que él es artista y él no tiene peso. Ciertamente es dudosa la influencia de Guasobrasoban en el ámbito político porque él es artista. Pero aún así la opinión política como tal pues tiene todo el derecho del mundo. Ahora, ¿por dónde yo entiendo que va este tema de que incluso a la sociedad le tome, por así decir, de sorpresa esto? Bueno, todo indica a que se está orquestando ya una narrativa 360. Y cuando digo narrativa 360 me refiero a que el danilismo se está preparando a nivel de comunicación política para dar la batalla en todos los frentes. Fíjense, y esto no es casual. Ojo con esto. Fíjense en cómo han comenzado a salir historias de César, el que solía abusar. Ciertas o no. Historias fastuosas como la de Julio Martínez Pozo, en donde se habla de que César le entró a manguerazo con una manguera de juca a Vladimir Dotel de los Ilegales. No he visto yo una declaración de Vladimir desmintiendo eso. No, asumiré que es cierto. Pero ese tipo de ejercicio en la comunicación lo que busca es crear un contenido que genere un tráfico que esté a la par o por encima del tráfico que pudiese generar un contenido que afectase mi imagen. Así es como se manejan las cosas en la comunicación 3.0, se diría ya. Crear un contenido que absorba la atención y que le quite fuerza a lo que pueda venir de otro lado. En este caso, eso que puede venir de otro lado es, por ejemplo, que yo diga, como sé que es, que existe un interés humanamente marcado de Miriam Germán en, digamos, hacer que Danilo Medina se pase por el Ministerio Público, se pase, digamos, por la Procuraduría. Entonces, eso genera tráfico. Pero de repente sale que César, el que solía abusar, oigan esto, le entra a manguerazo a Vladimir Dotel, pues ya, en efecto, el éxito está casi garantizado. Y a eso se está jugando. Entonces, luego sale, o a sobrarse van a jugársela a él, diciendo que el gobierno de Danilo Medina es lo mejor que ha tenido República Dominicana. Señores, estamos ante una estrategia, así de simple, una estrategia, y que se trata de implementar a nivel 360. Revela que esta gente entiende, esta gente entiende, que en efecto, en el año 2022, es con todo que vienen, con todo. Yo hubiera, por ejemplo, querido hablar momentáneamente de las diferencias de César, el que solía abusar, con Figueroa Agosto. ¿No recuerdan? Figueroa Agosto, el puertorriqueño aquel que era entre galán y hombre del bajo mundo. Bueno, pues tuvieron sus diferencias, pero de momento me lo pienso tres veces, porque salto con esa historia y le estoy pichando el juego a los que quieren precisamente ese tipo de narrativas para tratar de reenfocar la atención hacia otras cosas. Porque es inevitable que César, el que solía usar lo que diga, no sea totalmente en un tono desfavorable a Danilo. Una cosa es que ya él no sea útil, que se me criticó en su momento, pero el tiempo nos dio la razón. Que él ya no sea útil a las autoridades norteamericanas, con lo que tenga que decir. Y otra cosa es que lo que él diga aquí sea útil, políticamente hablando, para hundir a Danilo Medina. Y la mejor prueba de que ya César, el que solía abusar, está de su cuenta y no tiene la protección norteamericana a nivel de información privilegiada, es el hecho de que él anda diciendo cosas públicamente en el programa o a través de Rafael Guerrero. Como si Rafael Guerrero fuese el Salvador Holguín y César fuese Quirino. Es la misma receta, es la misma medicina. Entonces, él está diciendo Danilo esto, Danilo aquello. ¿Acaso creen ustedes que al gobierno norteamericano le va a interesar ese tipo de información? Porque ya él está trazando una hoja de ruta al posible imputado. Ellos no se manejan así. Esto significa que el hecho de que César se haya abierto, haya decidido utilizar una plataforma X para difundir, es la prueba más fehaciente de que se cumplió nuestro pronóstico, de que ya él no tenía la más mínima utilidad para Estados Unidos de Norteamérica. Y el mismo, el mismo Rafael Guerrero lo dijo. La gente de él se le fueron alante, se le fueron alante, se pusieron a disposición de las autoridades norteamericanas para negociar lo suyo por separado. Pero, hablando de negociaciones, él también hizo la suya. César hizo su negociación, pero no la hizo con las autoridades norteamericanas. Y en un capítulo de YouTube, que grabaremos mañana, vamos a dar detalles de cuál es esa negociación que hizo César y con quién la hizo. Y adelanto que no fue con las autoridades norteamericanas. No, no. Fue con otras. Y ahí lo dejo por ahora. Fue con otras autoridades. Ahora bien, brazo, los guasos brazos van. Yo lo que veo es que le hace más daño a Danilo Medina con esto. Estas declaraciones que no tienen el más mínimo peso. Incluso, si yo fuese estratega político del bando contrario, tomaría eso como una señal de desesperación. Y ojo, que él no va a ser ni el primero ni el último que se va a manejar en esos términos en torno a la figura de Danilo Medina. Porque hay que buscar, de todas las maneras posibles, hay que buscar cómo tumbar, oigan esto, cómo tumbar todas las narrativas de César, el que solía abusar. Y una cosa pueden tener, por seguro, a César se le ve que exagera las cosas. Y en este caso, esas exageraciones no van a ser chistes para lo que queda del Danilato. Así de simple.